Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos Gómez, director de negocio de Waze o Waze a partir de ahora porque es como lo solemos llamar nosotros para que nos explique un poquito cómo funciona su compañía. Hola Carlos, primero gracias por atendernos. Encantado. Bueno, vamos a empezar porque nosotros lo conocemos, algunos de nuestros lectores no conocen Waze entonces a ver si nos puedes explicar en qué consiste esta compañía. Pues Waze básicamente es una aplicación móvil de navegación en tiempo real que manejamos la comunidad de conductores más grande del mundo, tenemos más de 50 millones de conductores activos que están en tiempo real reportándonos qué está ocurriendo en las carreteras. Entonces con toda esta información la agregamos y la ponemos a disposición gratuita de los usuarios para que tengan toda la información de qué está ocurriendo en las carreteras, cómo evitar tráfico, cómo evitar accidentes y así pues ahorrarse tiempo en tráfico. Entonces básicamente somos una aplicación de navegación con alertas de tráfico y bueno muchas más facilidades para el conductor. Es una empresa israelí que nació en 2008 y Google compró hace dos años y medio por una burra de dinero y bueno ahora seguimos independientes pero dentro de lo que es el mundo Google. Bueno si Google la compra por una burra de dinero es por algo entonces ¿no? Sí, sí, sí. Bueno si me comentas esto es que en principio Waze es una buena compañía pero ¿cómo está funcionando en España? Pues muy bien, la verdad España es uno de los mercados más fuertes en Europa, hemos venido creciendo muchísimo sobre todo en los últimos dos años, hay una comunidad muy fuerte sobre todo en las grandes ciudades Madrid, Barcelona donde hay más usuarios, pues la verdad tenemos repartidos por todo el país y la verdad tenemos usuarios muy activos, digamos la experiencia gamificada de Waze hace que la gente se engancha mucho y el que lo conoce realmente se hace fanático, se lo comenta a todos los amigos y ha venido funcionando muy bien. No está todavía al nivel de Estados Unidos o de Latinoamérica pero la verdad está creciendo cada vez más fuerte. Vale, ¿y cuál es vuestro objetivo a corto y plazo a nivel global? Bueno a nivel global tenemos una comunidad muy fuerte pero creemos que todavía nos queda muchísimo recorrido sobre todo hacer a la gente consciente de que para evitar el tráfico, que el tráfico se puede evitar y que siendo parte de una comunidad donde todos colaboramos, todos aportamos datos, todos juntos podemos reducir los problemas de tráfico en la ciudad entonces el reto principal es dar a conocer aún más la marca, la experiencia y que cuantos más tengamos en la comunidad mejor beneficio para todos. Perfecto. Uy, que carga esto. Ahora. Bueno, en 2013 me has comentado que Google os compró, pero han pasado varios años y seguís con caminos diferentes. ¿Tenéis pensado incrementar en un futuro vuestra app con Google Maps o vais a seguir caminos separados? Sí, la idea, ambas son experiencias muy diferentes. Si bien la navegación es algo que se comparte en ambas, la experiencia de Waze para el que lo conoce es totalmente diferente de Google Maps. Entonces la idea es que se mantengan separadas, cada una va a ir creciendo en su camino. Nuestro foco es los conductores y todo lo relacionado con la experiencia de conducir. Queremos seguir aportando valor. Y bueno, Google Maps hace temas de conductores pero hace muchas otras cosas. Entonces la idea es seguir cada uno por nuestro camino. Tenemos colaboraciones, trabajamos juntos en ciertos sentidos, pero en líneas generales seguir separados. Perfecto. Bueno, a esto te voy a hacer una pregunta un poquito técnica porque sí sabemos que Waze es un GPS, pero si yo me bajo del coche y lo dejo el coche aparcado a 600 metros de mi casa, por ejemplo, ¿puedo seguir utilizando vuestros servicios hasta llegar a casa o no me va a detectar como peatón? No, la idea Waze está pensado para conductores y, digamos, sí te va a funcionar como peatón, pero el uso real es como conductor porque ahí es donde la experiencia es óptima. Es más adecuada, por así decirlo. Sí, sí. Perfecto. Y luego, bueno, aunque no sea una app que se actualiza en tiempo real, ya que es una aplicación de GPS con un sentido de red social, ¿se pueden descargar los mapas de Waze? No. Digamos, por el propio hecho de que es en tiempo real, entendemos que la experiencia tiene sentido cuando está todo conectado, cuando te puedes beneficiar de la información que alguien está aportando. Entonces, por eso la naturaleza de Waze es estar siempre conectado y no poder descargarlo. Sí, realmente si te quieres descargar algo, usa Google Maps. Sí, exactamente. Y fuera. Vale. Y luego, por último, bueno, sabéis que Google está dando los últimos retoques a sus coches autónomos. Tú, como experto, ¿cómo ves el futuro de la conducción? La verdad, yo creo que estamos viviendo, para todos los que trabajamos, somos apasionados del mundo del transporte, la movilidad, creo que vienen tiempos apasionantes. Los próximos cinco, diez años, yo creo que con el coche autónomo, el coche conectado, las infraestructuras conectadas, vienen tiempos de cambio tremendos y, la verdad, nosotros lo vemos con mucho entusiasmo y mucha energía y ganas de querer jugar un rol clave ahí. Si tenemos una posición muy interesante como plataforma de mapas digitales para cualquiera de las empresas que están o jugadores de este ecosistema, creemos que podemos aportar valor y creemos que, oye, venga por donde vengan los cambios, vamos a poder caer, aportar más valor al conductor, reducir el tráfico, que al final es una de nuestras, nuestra principal misión y que, bueno, que la gente sea más feliz al volante o incluso no tenga que coger el volante y use ese timo para hacer cosas mejores. Vale, pues nada, muchas gracias por habernos atendido y ya sabéis, si buscáis un GPS con componente de red social que sea realmente divertido utilizar, Waze es la mejor solución.